Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Demetozdemir, estuvo al lado de Kandiaman en los buenos y en los malos tiempos. Demetozdemir y Kandiaman, una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión turca, son recordados como una pareja que se ganó los corazones de muchos fanáticos. La devoción de estas dos personas por el otro, y el amor que sienten tiene un significado profundo, aunque tenga sus altibajos de vez en cuando. Sin embargo, lo que realmente queremos resaltar en este artículo es el lugar que ocupa Demetozdemir en la vida de Kandiaman y su determinación de apoyarlo, especialmente en tiempos difíciles. Demetozdemir conoció a Kandiaman mientras ésta atravesaba uno de los periodos más brillantes de su carrera. Ambos crecieron rápidamente en sus carreras, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas de la pantalla. Sin embargo, el estilo de vida de Kandiaman, los altibajos de su carrera, su vida privada, a menudo cubierta por la prensa sensacionalista, y sus elecciones controvertidas, a veces han hecho que el futuro de la relación sea cuestionable. Entonces, ¿qué hizo Demet en este proceso? Apoyo a Kandiaman sin importar nada. Kandiaman ha sido ocasionalmente el centro de críticas debido a su estilo de vida. La serie de televisión rodada en Italia, su intenso ritmo de trabajo, su vida nocturna, sus publicaciones en las redes sociales e incluso sus actitudes, a veces exageradas, lo han convertido en blanco de críticas. Sin embargo, a lo largo de este proceso, la devoción y el apoyo de Demetozdemir hacia ella nunca disminuyeron. Por el contrario, Demet se convirtió en el mayor apoyo de Kandiaman en sus días difíciles. Demetozdemir estuvo al lado de Kandiaman no solo en sus días buenos, sino también en los malos. Kandiaman pasó en ocasiones por momentos difíciles en su carrera, pero Demet no dudó ni estar a su lado incluso en los momentos en los que más le criticaban. Esta posición no es solo un signo de amor, sino también un signo de profunda amistad y comprensión. El apoyo de Demetozdemir a Kandiaman muestra cuán fuertes son el amor y el compromiso. Muchas personas eligen estar allí para sus seres queridos en momentos difíciles, pero hacerlo con sinceridad y apoyar a su ser querido en cada situación no es algo que todos puedan lograr. Demet aparece no solo como el amante de Kandiaman, sino también como su mayor apoyo. En realidad, esto muestra cuán natural e inevitable es que la pareja esté junta. Son dos personas fuertes que tienen características que se complementan y que saben defenderse ante las dificultades. La devoción de Demet por Kandiaman demuestra una vez más que, de hecho, fueron decreados para estar juntos. Mucha gente sigue de cerca la relación entre Demetozdemir y Kandiaman. Sin embargo, una de las razones subyacentes por las que esta relación es tan fuerte es la resistencia que ambos muestran ante las dificultades de la vida y el apoyo mutuo. Este apoyo refleja no solo su amor, sino también confianza y respeto mutuo. Demetozdemir destaca como una de las figuras más importantes en la vida de Kandiaman. Esta no es solo una historia de amor, sino también la historia de un vínculo que surge de la vida, soporta dificultades y sobrevive contra viento y marea. Si bien las dificultades que Kandiaman experimentó de vez en cuando en su carrera, la intensa presión mediática y los altibajos que experimentó en su vida privada han moldeado su carácter, el apoyo de Demetozdemir hacia él ha ayudado a Kandiaman a salir más fuerte de estos procesos. Demetozdemir y Kandiaman pueden parecer dos mundos separados. Uno es extremadamente disciplinado y concentrado en su carrera, mientras que el otro está expuesto a críticas de vez en cuando, y prefiere vivir su vida con mayor libertad. Sin embargo, estos opuestos los hacen complementarios y forman un vínculo aún más fuerte. Por eso, para muchas personas, la riñón de esta pareja no es una coincidencia sino un resultado inevitable. El apoyo de Demetozdemir a Kandiaman demuestra que esta pareja está realmente destinada a estar junta y que se complementan. Demetozdemir, que afronta las dificultades que trae la vida, y apoya a la persona que ama en cada situación, puede considerarse una de las mayores oportunidades en la vida de Kandiaman. Como resultado, la relación entre Demetozdemir y Kandiaman puede parecer un viaje lleno de obstáculos. Sin embargo, este viaje es en realidad la vida misma. Los desafíos, las críticas, la presión mediática y los vaivenes en su vida privada han fortalecido aún más el vínculo de esta pareja. El apoyo de Demetozdemir a Kandiaman demuestra una vez más lo fuertes que son el amor, el compromiso y la lealtad. Por tanto, esta pareja que permanece junta no es solo una historia de amor, sino también la historia de dos personas que luchan juntas contra las dificultades de la vida y se apoyan mutuamente en cada circunstancia. Esta historia continuará pase lo que pase, y estar juntos no es el resultado del destino, sino una victoria sobre la vida. Dos corazones siguen latiendo juntos y la fuerza de este vínculo aumenta día a día. Queridos amigos que muestran amor por Kandiaman y Demetozdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder en el instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.